Una fatal volcadura se registró sobre la carretera Saltillo-Monterrey, en donde Carlos Alcántar Sánchez de 36 años perdió la vida. Fue sobre el kilómetro 36 en donde la hora oxiso circulaba de norte a sur sobre dicha carretera. Al llegar al tramo conocido como Ejido Paso de Guadalupe, perdió el control de su vehículo causando que volcara y saliera disparado. Paramédicos de Cruz Roja acudieron al lugar, pero desafortunadamente Carlos ya estaba sin vida, pues fue reconocido por sus familiares, quienes comentan que no sabían en dónde andaba, pues salió de su casa solo. Minutos más tarde, una persona acudió con los elementos de la Policía Federal, pues les reportaban que en frente del accidente de la volcadura, una persona se encontraba sin vida. Al lugar acudieron los oficiales, pues se percataron que un joven de nombre Edgar Eliud Lucio Estrada, de 26 años, se había colgado en el baño con una cuerda que ató a la ventana. Según los familiares, el joven tenía problemas económicos. Al lugar arribaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Nuevo León para tomar conocimiento, ordenando el traslado de los cuerpos al servicio médico forense para su necropsia de ley. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.